Amigos sean bienvenidos a una nueva aventura, ahora estamos en la alberca natural en Punta de Mita, vámonos bueno amigos ya vieron el recorrido de la entrada prácticamente están llegan al hotel gran paladio y de ahí sería a mano izquierda verdad mi amor, se dan a mano izquierda y se van a fijar que es como un tramo de terracería de hecho ahí luego luego pueden dejar también sus vehículos es como un pequeño estacionamiento verdad amor ajá si ahí pueden dejar su carro, ahorita hay mucho lodo y bueno allá hay charcos porque al parecer llovió en la noche entonces yo aconsejo que se vengan con tenis, si por comodidad si y ahorita van a ver que vamos a pasar también por un pequeño arroyito, así es que normalmente no está o sea solamente en temporada de lluvias de hecho miren observen aquí atrás están bajan unas escaleras y ahorita vamos a empezar a pasar este pequeño arroyo para que ustedes vean con mucho cuidado traiganse tenis, es más cómodo, si es mucho más de hecho nosotros íbamos a venir con las chancras como siempre pues vamos a la playa pero si nos aconsejaron de hecho una amiga de mi esposa vino hace antier, vino antier y nos comentó pues que había estaba había lodo que estaba el arroyito entonces decidimos venirnos con tenis y creo que es la mejor opción ahora nosotros nos venimos en camión entonces el recorrido vamos a dejar las tomas también ustedes si vienen de vallarta pueden tomar el camión en sams, verdad mamá? si, en sams y el camión nos cobró 35 pesos aproximadamente si verdad mamá? si, si, y le hicimos como una hora, una hora y cachito, o sea si está un poquito retirado en camión pueden llegar en vehículo particular y ahí está y aquí está y aquí está Gracias por ver el video. Bueno, entonces vamos a continuar la caminata, como les comentamos bajen con mucho cuidado, con mucho cuidado. Música Pues miren, ya estamos prácticamente a la entrada de la playa. De hecho, antes de, quiero comentar, atrás, aquí atrás que ven, hay un chavo de seguridad. Él nos hizo el favor de dejarnos pasar a un ladito de donde está el arroyo. ¿Sí? ¿Por qué, mi amor? Porque está, este, muy resbaloso y nos comentaba que, pues ha habido, este, personas que se han caído. Así es. Y nos dijo, si quieren pasen por aquí. Así es. Entonces, es propiedad privada, pero nos dio chance de pasar por ese camino. Sí, exactamente. Él nos dijo, dicen, la verdad, pues él tiene jefe, dice, sí me llaman la atención, pero por seguridad, nos dijo, pasen por aquí. Así es que cuando vengan, si está el camino, así como lo vimos ahorita, resbaloso y con mucha agua, pues volteen a ver si lo ven ahí a un ladito y si lo ven, pues pidanle chance. Es muy amable el muchacho, muy, de hecho, nos mostró, yo no sabía, la casa de Alejandro Fernández está abandonada. Yo no sabía que está, de hecho, está acá arriba y le hicimos algunas tomas. Si les interesa, nos ponen y todo, y luego venimos y hacemos un tour completo porque nos dijo el chavo que sí nos daría chance de entrar. Bueno, total, es como un comercial, nada más. Entonces, ya estamos en la entrada y también nos comentan de la marea. Sí. Ese es un punto bien importante. Muy, muy, muy importante, muy importante que chequen la marea. Así es, nosotros ahorita estamos exactamente para entrar, vamos a ver si podemos pasar, porque sube mucho el mar y ya no puedes pasar. De hecho, no hay un horario como tal de que digan, ay, en la mañana o en la tarde suben, no. O sea, nos dicen que de repente, nos dicen que de repente. Y hoy, a subir, pero tampoco es como, ay, sube, o sea, como que tú vas viendo. Ajá, dice que poco a poco vas notando que vas subiendo la marea y entonces ya sabes que ya no vas a pasar. Así es. O te tienes que retirar, o sea, o puedes agarrar tus cosas y retirarte o esperarte en algún punto seguro, ahí cerca de lo que es. A que vas otra vez para que puedas pasar. Así es. Entonces, ahorita, pues vamos a entrar y vamos a ver cómo está, pues, el camino y lo vamos a grabar. Esperemos, según yo está, no está muy arriba la marea. Entonces, pues, vamos. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver mi amor. Ahí está. Vean para nosotros solos prácticamente. ¡Padrísimo! 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 Teníamos muchísimas ganas de hacer el video, pero nos lo estábamos pensando demasiado, la verdad. Y creo que es muy accesible para llegar. O sea, está retirado. La verdad está un poquito retirado, pero vale la pena. Vale la pena. Y se vienen temprano mejor, ¿verdad mi amor? Sí, 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 sí. Vale la pena venir. Es como el paraíso. ¡No! 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 Amigos, pues llegamos al final de este video. ¿Cómo te lo pasaste mi amor? ¡Increíble! ¡Súper, súper bien! ¡Sí! Nos lo pasamos súper a gusto. La verdad es que este lugar superó por mucho nuestras expectativas. ¿Verdad mi amor? Sí. La verdad está muy padre. Te lo recomiendo. Recomendadísimo. Está muy padre. Vale la pena. Está un poquito largo el recorrido, pero vale la pena. Y queremos recalcar. Cuando vengan, por favor, fíjense en la marea, nada más que no esté muy arriba, para que puedan pasar caminando, porque se vuelve un poquito peligroso. Solamente tener mucho cuidado. Sí. Es lo único que les pedimos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y se la recomendamos al 100%. Estábamos como niños bañándonos en esa alberca, que la verdad está increíble. ¡Súper, súper! Se los recomiendo. La verdad es que... Se la recomendamos muchísimo. Voy bien recargada de energía. Así es. La verdad nos la pasamos muy padre. Esperemos que les haya gustado mucho el video. Recuerden, amigos, suscríbanse al canal para que no se pierdan los videos cada semana. Compartan, denle like y recuerden. ¡Viva los momentos! ¡Viva los momentos! ¡Viva los momentos!